Muy buenos días, hermanos, hermanas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana. Bendito sea, Señor, por darnos la bendición de un nuevo día. Protégenos de todo mal. Cuida de todos nosotros. Bendícenos con tu gracia y tu infinita misericordia. Bendita, danos sabiduría, ilumina nuestros caminos y llénanos de fortaleza para que hoy todo nos salga bien. Señor mío, quiero agradecerte por la dicha de amanecer un día más con vida. Quisiera pedirte en este bello amanecer que seas tú mi sustento, que bendigas mi empleo y que me ayudes a obtener el pan de cada día con esfuerzo y trabajo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llénale de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito haces fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres un principio de ahí siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, no me dejes solo que me perdería. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quiero decir un solo detalle por hoy día. Procuremos en nuestros hogares enseñar a nuestros hijos qué es lo sagrado y cómo debemos respetar. Todo lo que se refiere a Dios y todo lo que está consagrado merece mucho respeto. Tenemos que tener mucho respeto. A veces vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales, mofas, burlas sobre lo sagrado, sobre Dios, sobre la Virgen, sobre la Iglesia, sobre los sacerdotes. Y eso no está bien. Eso no está bien. ¿Quién de nosotros, quién de ustedes, permitiría insultar a su mamá? Porque la mamá es una persona sagrada para nosotros, ¿verdad? Es la persona más maravillosa, más sagrada que tenemos en la tierra, nuestra madre. ¿Y quién de nosotros se atrevería, pues, a insultarla, maltratarla, burlarse de ella, o permitir que otras personas se burlen de su santa madre? Nadie, ¿verdad? Reaccionaría inmediatamente, ¿no? Entonces, también, como católicos, como católicos, debemos siempre respetar lo sagrado y también hablar a personas que hacen este tipo de burlas, ¿no? Con lo sagrado, pues, y no es gratis, ¿no? Burlarse de lo sagrado no es gratis, tiene consecuencias muy serias, ¿no? Si no se arrepienten y no piden perdón a Dios por esa mofa, por esa burla, ¿no? Por realmente burlarse de lo sagrado, van a dar cuenta a Dios, ¿no? Y no es gratis, como digo, la cuenta es muy dura, ¿no? Muy dura. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? El segundo mandamiento dice muy claramente, no tomar el nombre de Dios en vano, y eso es para todos, ¿no? Para todos los sagrados, ¿no? Por eso, hay que enseñar en nuestros hogares, en nuestra familia, el respeto a lo sagrado, cómo comportarse en la iglesia, el respeto a Dios, a la Virgen, ¿no? A la iglesia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y también nosotros como sacerdotes debemos hablar un poquito más de estos temas. Que el Señor te bendiga abundantemente y que tengas un bendecido día, sábado, sábado dedicado a nuestra madre. Y hoy, pues tenemos la memoria del sagrado corazón de Jesús.